Para mí la pelota impacta la mano. Bueno, los muchachos de Unión que... Estos hinchas, entre comillas hinchas, del equipo de Unión de Santa Fe, están imposibilitando que el partido continúe. Bueno, pero están deponiendo ahora la actitud, ¿no? Sí, se cortan. Y se empiezan a bajar. Salvo uno, que todavía está en lo más alto, el resto se ha ido bajando. Se entiende el mal momento del equipo. Hay que comprenderlo también. Hay que comprenderlo, pero... Las decisiones tienen que seguir desde el campo de juego. O sea, desde la tribuna no se puede tomar este tipo de decisiones, de parar un partido, ni nada por el estilo. Por eso, desde aquí, solamente podemos, ante este tipo de situación, rechazarla, lógicamente. Esperemos que continúe sin ningún acto de violencia. Fue muy claro lo de Avendaño, uno de los líderes de este equipo. De seguida se dio vuelta intentando calmar a los hinchas y que volvieran al sector de la tribuna. La cara de Cudelca, ¿no?